Falsa Falsa, ya no te quiero, vete a la chingada Me voy de fiesta con mis camaradas Botellas caras, princesas guapas Diabla, ya te cachalabas en la puteada Y yo creyendo que en verdad me amabas Y de pendejo, me veas la cara, no regresarás Son niñas malas, banca y muñeca enseñan las nalgas Se ponen bélicas en la cama, así nomás Siempre placoso, no me enamore, estoy mejor solo Con las morritas me descontrolo Ya te olvidé Falsa Falsa Dile que ella no te llame, que en ti no gaste Chingo a su madre Falsa Falsa Soporta que tus amigas me bailan Ya me las di y la neta me encantan Y por las pacas, no me preocupo pues hay pasta Son niñas malas, banca y muñeca enseñan las nalgas Se ponen bélicas en la cama, así nomás Siempre placoso, no me enamore, estoy mejor solo Con las morritas me descontrolo Ya te olvidé Falsa 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 Falsa